La desemedición del Festival Provincial de la Televisión en Granma está a punto de comenzar. Desde el 3 y hasta el 7 de mayo se estará desarrollando nuestra fiesta del audiovisual. Por eso llegamos nosotros, para brindarle detalles de lo que estará sucediendo en este evento competitivo. ¿Quiénes compiten? Pues todo el sistema de la televisión en Granma, los telecentros, las corresponsalías municipales y claro está, nuestro canal provincial. Usted sencillamente quédese con nosotros, porque ya comienza Echos del Festival. Décimo Festival de la Televisión en Granma. Dele 3 al 7 de mayo de 2014. Fiesta del alma y el sonido. Fiesta del sonido y la imagen. Fiesta del audiovisual en Granma. Dele 3 al 7 de mayo de 2014. Décimo Festival de la Televisión en Granma. Durante este mes, los telecentros municipales han estado desarrollando sus festivales de base. Un jurado integrado por especialistas reconocidos del medio han tenido a bien seleccionar las mejores obras que estarán compitiendo en el Festival Provincial de la Televisión. Y es una manera de medir el trabajo que desarrollan diariamente en cada localidad y, por supuesto, llegar mejor preparados al Festival Provincial de la Televisión en Granma. Yo les propongo acercarnos ahora a algunos criterios de los especialistas que han formado parte de este jurado. Se ha ganado muchísimo. Y cuando digo que se ha ganado es fundamentalmente en las imágenes. Son imágenes preciosas. Hay un dominio del concepto de la fotografía, de la propuesta que hacen los realizadores de acá. También el dominio en la edición y en cómo narrar las historias. Décimo Festival de la Televisión en Granma. Tele 3 al 7 de mayo de 2014. Fiesta del animal y el sonido. Fiesta del audiovisual en Granma. Del 3 al 7 de mayo de 2014. Décimo Festival de la Televisión en Granma. Y hablando de festivales municipales, le propongo ahora acercarnos a las obras que estuvieron en concurso. Para ustedes, este es resumen de Golfo Visión y Portada Visión. El quinto Festival Municipal de Televisión Niquero 2014 concluyó con resultados relevantes. El jurado, integrado por especialistas de la CNC Televisión Granmense, evaluó cerca de 60 obras audiovisuales y otorgó más de 25 premios en las categorías de informativos, programación variada y por especialidades. El auro de Gran Premio lo recibieron el corto de ficción Oscuras Ambiciones, de Alexis Moreno, y el testimonio Memorias del Mar, de Yamilés Rosabal. Mientras el premio de la popularidad lo alcanzó el juvenil Vamos a Andar, de Fidel Ernesto Díaz Rapado. Vamos a Andar es un programa que tiene bastante aceptación popular. No solamente les gusta a los jóvenes, les gusta también a los otros grupos etarios. A mí me han llamado muchas personas en la calle y me han felicitado por el programa. Incluso me sugieren temas que son de importancia, no solo desde el punto de vista de los jóvenes, sino también desde el punto de vista de los padres, que son los que realmente ocupan el otro espacio en la parte educativa de los jóvenes. En el apartado de informativos, el jurado otorgó tres premios por géneros periodísticos. El primer premio en información lo obtuvo el trabajo cumplimiento de Zafra Chica de Madeleine Toledo Arias, en comentario en disciplinas sociales de menores de Hortensia Cardellá Anaya, y en noticia accidente en marea de limones de Julio César Vega. También alcanzaron primer premio la crónica Madres de Alberto Ortiz Peralta, el reportaje Ilegalidades en la cría de animales domésticos de Inés Castro, además de la entrevista Memorias del Mar y el testimonio por una causa justa de Yamilés Rosabal. De igual manera se alzaron con el primer premio el documental Sofía de Alexis Moreno y Julio Félix Naranjo, el noticiero Todo Noticias, la revista informativa Niquero Hoy, el programa Historias que contar el recuerdo de Daniel, Vamos a andar, el infantil Fiesta de Colores, el corto de ficción Oscuras Ambiciones y el Spock Pesadilla. El jurado también entregó premios por especialidades en fotografía, edición, banda sonora, producción, asesoría, diseño de presentación, guión y dirección. En locución alcanzó el mayor Lauro Joan Escalona Naranjo del programa juvenil Vamos a andar. Este premio para mí significaba muchísimo, muchísimo porque es lo que me gusta y lo hago con muchísimo placer para el público y para todas las personas que disfrutan de la realización de los programas que hago. Concluyó con resultados relevantes Festival Municipal de Televisión Niquero 2014. ¡Suscríbete al canal!